Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código OE El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Estuvo muy buena la obra, la verdad que me encantó, me divertí mucho Es una historia que ya la había leído en el libro de Torben Betts Ya la teníamos bastante leída, pero verla acá con este nivel de actores Es espectacular y ver la guilla ahí, la verdad que es una novia ¿Eres un suelta guilla a vos? Sí, me pregunta a ver qué le parece, me parece la obra Cuando leemos un guión, lo que pasa es que es una obra que ya tiene mucho éxito en Londres Tiene éxito en Madrid, entonces yo de teatro puedo opinar hasta cierto punto Le puedo dar mi visión como productor, pero me encantó verla a ella también Y tener este trío de actores al lado, es un lujo Está contenta, la verdad que está muy contenta Muy contenta ella de actuar, a ella le encanta el teatro, ama el teatro Así que está bueno, y yo soy feliz como su pareja De ver a la persona que está al lado mío desarrollarse Y poder disfrutar lo que hace Son dos parejas muy interesantes, muy explosivas Ya la presencia de Guillermina, o de Guise ahí al lado del gordo Es decir, Carlitos Portaluppi ya es una pareja despareja Y es muy fuerte, una pareja de clase baja La diferencia de clases me parece que es muy buena Me parece que tiene ahí una comedia de enredo que es muy interesante Que yo me río también Yo me río mucho con Héctor Díaz también Y con Vale, con Vale Lois Así que me pareció divertida Y tiene cosas fuertes también No, estaremos, bueno, vamos a tratar de llegar entre el 22 El 29 Es terminar bien con el tema de las parejas Que finalmente vamos a hacer un solo concurso Y vamos a tener que tener 25, 26 Tenemos 22 Entonces todavía está faltando alguna Y yo, bueno, mañana arranco la grabación Así que para ella es un debut para Guise acá Y para mí mañana a las 9 de la mañana Ya va a estar Diego Yo tengo la mejor Y tuvimos un muy buen diálogo Nunca hablé de eso Y era una decisión que la tenía que tomar Rocío Yo nunca se la consulté a Diego Ni Diego me la consultó a mí Y si Rocío no podía porque se iba No se puede Y si hubiera estado, encantada de tenerlo Mañana tengo que dormir bien hoy Para arrancar mañana a grabar con Lale Expósito Que es con la primera que vamos a grabar la apertura Y estoy contento Ah, el estudio a mí me encanta El estudio es maravilloso El estudio tenemos Le ganamos 15 metros para adelante Es buenísimo Ganamos 3 metros y medio de altura también Lo único que va a tener un cambio importante este año En cuanto a la ubicación Donde yo voy a arrancar El equipo va a quedar a la derecha Y el curado a la izquierda Porque la entrada del edificio es a la derecha Así como iría al sur Tenía la entrada a mi izquierda Ahora es a la derecha No, 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 no La verdad lo que quería Estar bien de salud Y estar cuidándome Y tantas cosas no podía hacer Tenía que dejar algo Y yo la verdad tenía un compromiso Con el programa Me encanta hacer el programa Tenía un compromiso con la productora Con el canal Y tuve que elegir No es que me dijeron Tenés que dejar el fútbol Yo elegí Me parecía lo que creía Que era lo mejor para mí Para mi salud Para mi vida Y es estar haciendo el programa este año Creo que el fútbol Es algo que en este momento No lo tengo pensado Si iba a volver o no Lo que hoy dije Es que no podía de esta manera Se lo expliqué Se lo expliqué Tanto al presidente de la AFA Se lo expliqué Al presidente de Boca Se lo expliqué A Matías Lame Que es un amigo Del presidente de San Anos Todos lo supieron entender Porque había algo Que era de fuerza mayor Y no, no, no Cuando yo me voy de un lugar No estoy pensando cuando vuelvo La verdad que estoy Estoy tranquilo Marcelo, ¿qué opinás De la ley nueva De dos por uno? No, me parece una barbaridad Pero no, vine a verla ahí Mira Este Pablo es Es un hombre común Hablando de su simpleza Es un trabajador Es un obrero Habita En las afueras De la ciudad De una capital Donde llega Una familia nueva De otro Nivel cultural Sin darse cuenta Ellos atraviesan El mismo conflicto Que tiene que ver Con la familia Este Y bueno Uno lo va a ir descubriendo A medida que transcurra la obra Por eso no vamos A deterrarnos En este punto No, por eso Ahora Carlos En ambas familias Sos un actor extraordinario ¿No? ¿Qué pasó Cuando te llegó El guión? Bueno Entraba para mí El guión Me gustó muchísimo Esta obra de teatro Es de Torben Betz Es una obra Que ya la hizo Danilo Berenice Ya la dirigió en Madrid En elenco español Volver a trabajar Con Héctor Díaz Volver a López Con quienes compartían Bajo Terapia Durante tres años El trabajo Y la incorporación A esta situación De Guillermina Valdés Una actriz Con mucho amor Por su oficio Gran profesional Que nos sorprendió Desde el primer día Trabajando A full A la par nuestra Con la letra sabía Desde el primer día Así que La verdad que estamos Muy contentos Con lo que está sucediendo El 10 ahí En la plaza A reclamar Los derechos humanos A reclamar Que esto tiene que ver Claramente Con los derechos humanos Y con este 2x1 Que es una aberración A la que hemos arribado En este momento En la justicia argentina Porque no se puede Poner en el mismo lugar De un delito común A un delito De lesa humanidad ¡Suscríbete al canal!